American Woman, partida en la Copa Bambera 1900 metros, viene ya American Woman por el centro de la cancha y toma el primer lugar, está atacando ahora para el segundo lugar, por la parte central llegó a Eréndira, adentro Miss Miranda viene a la pelea, y por la parte exterior Chris Leblanc se viene colocando en el cuarto, cuando están girando así la primera curva, American Woman pegadita a la baranda, domina, mientras tanto Eréndira corre al costado, está en el segundo lugar, en el tercero Chris Leblanc no puede accionar bien, la llegó a Miss Miranda, quedó en el cuarto, en el quinto anda Lazarte, luego está Rubisay, se quedó última, la llegó a Real Arte, van en 24, dos quintos los primeros 400 metros a la recta de enfrente, American Woman está dominando a Eréndira, ahora Miss Miranda pasa al tercero, todavía no busca la baranda, mientras tanto está Lazarte avanzando por la parte exterior, con la llegó a Chris Leblanc, del primero al quinto, hay solamente tres cuerpos muy lejos, anda Rubisay con la llegó a Real Arte, American Woman está dominando en 48, tres, los 800 metros, American Woman en la punta, Chris Leblanc sigue en el segundo peleando con Eréndira, en el cuarto Lazarte, en el quinto quedó la llegó a Miss Miranda, siguen muy lejos, la lleva Rubisay con Real Arte, American Woman sigue dominando la carrera, se acercan ya a la curva de los 600 metros, allá viene mejorando por fuera Lazarte, y también la llegó a Chris Leblanc, vienen a la pelea, mientras tanto Miss Miranda trata de meterse adentro, la que mejora un poco, ahora por dentro la llegó a Eréndira, cuando se están acercando a la última curva, American Woman continúa dominando, Miss Miranda trata de atropellar, cuando entran en la recta final sigue American Woman dominando la carrera, Chris Leblanc ha estado avanzando para el segundo, pero American Woman no se debe, Miss Miranda mejorando para el tercero, está en la punta, la llegó a American Woman, amenaza con menice de punta a punta, Miss Miranda trata de buscar el segundo, pero no puede, les gana de punta a punta, la pupila de Alexis Delgado con Giancarlo Rodríguez, la llegó a American Woman, muy fácil, ganó American Woman la carrera, segunda Chris Leblanc a seis cuerpos, en el tercero está llegando la llegó a Miss Miranda, luego Rubisay con Real Arte, Eréndira, el último lugar es para la llegó a Lazarte, y el último lugar es para la última curva,